Dejamos las raíces totalmente limpias como están aquí y yo digo que van a ir al centro, la verdad es que está bastante, bastante bonito y pues bueno, le vamos a quitar el hilo que tenía porque pues ahí le enraizamos el musgo, pero supongo que ya debe de estar este, pues bien, voy a ponerle este, lo que es anubias en los troncos para que se vea bastante bien. La verdad es que nada más tiene un pedacito enraizado de musgo que está aquí, no sé si le alcanzan a ver, la verdad es que pues es muy mínimo. Hola pues, han pasado ya más de tres semanas desde la última vez que lo intenté curar, le intenté medicar, le intenté poner este sal, solamente quedó un pez hebra, lastimosamente. Los guppies también se terminaron muriendo por la misma enfermedad que traían, eso se ve como los cortes, pero pues como ven están bastante bien de salud.